Cualquier técnico en el mundo viene con su cuerpo técnico, porque es la mejor manera de trabajar sobre un conocimiento. Ya después, si hay la manera de integrar algún proyecto de la institución con su cuerpo técnico y con esa parte, pues, fabuloso. Y así fue planteado desde un inicio y así va a ser. Entonces, en ese aspecto, no le veo un problema mayor, no sé dónde estaba la pérdida. ¿Él llegará con algún futbolista de Europa que él ya conoce, que lo ha tenido y que se adapta a lo que él pretende? No, no, no. Esos planes apenas estamos conformándolos completamente. Hablamos de características y posiciones, no tanto de latitudes donde jueguen. Eso pasa a segundo término. ¿Podemos saber las posiciones cuáles son? Sí, sí, estamos buscando sobre todo un medio volante que juegue por izquierda en un 4-4-2 que juegue muy adelantado y quizás algún jugador que juegue atrás del centro delantero y posiblemente algún medio de contención. Todo la verdad. Bueno, por favor. Sí, sí.